Sinceramente, mi primer sonido quedó muy malo, pero bueno, ese fue solo el inicio de mi carrera musical. En 2006, Thomas Gold marcó su nombre en la industria por primera vez colaborando con Fatboy Slim y Alex Kenji. Desde entonces se convirtió en una estrella individual, recientemente lanzó el single Magic y este año va a lanzar otro disco. La carrera del DJ alemán está avanzando constantemente, por eso prepárense para recibir una gran cantidad de material que Thomas Gold lanzará en los próximos años. Empecé a tocar los teclados cuando solo tenía 7 años de edad, ya que mi madre me llevó a un programa de promoción de teclados electrónicos. Y el hombre que estaba tocando me impresionó mucho y le dije a mi madre que también quiero hacer lo mismo. Así fue como me inicié en la música y recibí clases hasta los 15 años. Pero cuando tenía 14, descubrí los estilos de músicas como house y dance, de los cuales ya había comprado varios discos. Luego pensé que también quiero crear ese tipo de música y no solo tocar el teclado. Cuando cumplí los 15, tuve mi primer sintetizador, después un cajón de tambor y luego comencé a tocar. Primero mi sonido quedó muy malo, pero eso solo fue el inicio de mi carrera musical. Para mí Magic fue un proyecto muy especial, ya que ese sonido es totalmente diferente de lo que había lanzado en el pasado. Antes, siempre lanzaba canciones de 220 BPM y ahora el indicador disminuyó a 205 BPM, el cual es mucho más lento. Y en general, el ambiente de la música es totalmente diferente. Magic fue la primera canción de ese tipo y aún quedan muchas por venir. Además, Magic es la segunda canción de mi disco que lancé esta primavera, por lo que eso es muy especial para mí y me ofrece un nuevo enfoque a la música. Sinceramente, me encantó trabajar mucho en esa canción y también, como había dicho la cantante Gillian Edward, aún no se conoce completamente el campo de la música electrónica. Y ella puede decirlo con facilidad porque es una cantante de música pop, compositora y folk. Además, yo tuve un gran placer trabajar con ella y en general creo que la canción quedó muy bonita y estaba muy feliz cuando la oyó. A mí también me gustó mucho y espero que a mis fans también les guste. Hasta ahora recibí mensajes muy agradables, que es muy bueno y me hace feliz. Durante los últimos cinco y seis años, EM se hizo muy grande, sobre todo porque ganó gran popularidad en Estados Unidos. Pero hay que tener en cuenta que la música House siempre estuvo en Europa y Estados Unidos, al menos durante 20 años. Solo que la misma estaba expresada en otras formas y no fue llamada EDM. Sin embargo, House se hizo una onda muy grande en la música EDM, cuando en el escenario aparecieron muchos artistas y surgieron nuevos festivales grandes. Ahora, eso todo se está tornando más tranquilo, pero lo interesante es que hoy en día la música está regresando a sus raíces. Además, muchas personas comenzaron a escuchar ese estilo de música por causa del EDM, pero ahora ellos están esperando el nuevo estilo que es Futuro Bass, Futuro House o Vintage House. Ahora veo que aparecen muchas canciones Old School de 909. Anoche tuve una conversación con Mark Knight y lo más interesante es que él se está haciendo popular nuevamente en Estados Unidos tras una larga pausa. Ahora la gente ha vuelto a descubrir que durante todo ese tiempo, la música solo estaba ligeramente opacada por EDM y ahora está de vuelta. Eso es bueno para los productores porque tenemos gran cantidad de canciones que podemos mezclar. Por ejemplo, la música Old School con nuevas influencias, y es por eso que aparecen nuevos géneros como Futuro Bass y Tropical House. Pero creo que este año vamos a ver un gran cambio en la música. Estoy muy emocionado con respecto al próximo año, porque ya es hora de lanzar mucho material bueno y estoy ansioso para los próximos meses y años. ¡Gracias! ¡Gracias!